ok volvemos con el arma para la mira dijimos que tenemos precisión y disparo óptimo eso es lo recomendable para este tipo de set para el cargador tamaño del cargador y la cadencia de fuego mientras mayor sea la cadencia de fuego mejor va a ser y por supuesto el tamaño del cargador influye también mucho precisión y precisión de disparos sin apuntar eso es para disparos de cadera no tienes que apuntar para hacerle el hit y el el supresor tiene precisión y daño crítico de arma busquen siempre que sea siempre daño crítico de arma no le pongan ninguna otra cosa que no sea esto eso en el sniper que como saben el arma principal ya lo otro que utilicen es secundario pueden utilizar cualquier otro tipo de arma en mi caso yo utilizo mp7 pero no le muestro porque no es relevante en este tipo de set y ya las otras partes del set lo que tienen que buscar por ejemplo en la pechera un momentico pechera ok en la pechera lo que se busca hay que farmear mucho para poder conseguirse la pieza ideal no todas las piezas que te van a salir van a ser la mejor para el pvp o para el pve por eso siempre hay que ir recalibrando las partes del set es muy difícil que te carga una pieza exacta la que tú andas buscando es muy difícil que te salga pero mientras tanto te llega esa pieza lo que tú tienes que es armarte tu set con lo que tú tienes y ya después de eso ya cuando tú sigas farmeando que te sigan saliendo las piezas que tú necesitas realmente entonces eso lo que tú vas recalibrando como tú lo quieres llevar tu set entonces en mi caso en hasta el día de hoy yo lo tengo de este modo todavía como digo se puede mejorar muchísimo más porque hay cosas que se van consiguiendo despacio y farmeando mucho entonces no no te salen las piezas que realmente tú quieres y eso es muy difícil de conseguir como le dije anteriormente pero en mi caso lo que tengo es la pechera por ejemplo lo tengo con salud y nivel de protección serían los atributos principales para este set con salud y todas las modificaciones con salud con aguante y con protección de habilidad y con potencia de habilidad perdón para incrementarle mucho más la potencia de habilidad que yo tengo la máscara la máscara es muy importante que le pongan siempre potencia de habilidad te puede salir que te dé por ejemplo chance crítico pero para este set chance crítico no te funciona para nada ya tú tienes 100% de chance crítico con el set con el bonus del set entonces que se busca ponerle potencia de habilidad sería el atributo principal para la máscara entonces si te sale por ejemplo de salud o de armas por ejemplo no importa tú lo principal que necesita es como como set principal como set inicial mejor dicho es ponerle potencia de habilidad independientemente del atributo que te salga aquí arriba ya como te digo cuando te salga una segunda pieza o cuando te vayan saliendo más piezas después que tú hayas adquirido tu primer set entonces ahí es que tú comienzas a jugar con el set y ves que cosas tú le puedes ir subiendo para ir mejorando la dureza y mejorando el dps o la potencia de habilidad pero tomen en cuenta que para la máscara tienen que tener estos sí o sí atributo principal tienen que ponerle potencia de habilidad para la rodillera lo que se busca siempre es daño crítico de arma para este set daño crítico de arma no le pongan ninguna otra cosa que no sea esto y como vuelvo a decirle las modificaciones no le enseñe la máscara pero son todas iguales yo tengo aguante y potencia de habilidad en todo el set completo en la mochila que se busca en la mochila que la mochila tenga potencia de habilidad o daño crítico de arma eso depende como tú estés jugando en un momento determinado a veces yo me alterno fíjense la otra aquí que tengo daño crítico de arma yo a veces me alterno entre una y otra dependiendo de la situación pero lo principal sería potencia de habilidad y daño crítico de arma cualquiera de las dos estaría bien pero fíjense que si con uno con otra la diferencia de daño que hay en el set se fijan eso por ese atributo principal que nos da 21% de daño crítico de arma ahora bien vuelvo como le dije antes todas mis modificaciones aguanto y potencia de habilidad por eso que tengo una potencia de habilidad de 32.000 en los guantes que se busca en los guantes en los guantes se buscan por supuesto como vamos a tener un sniper de arma principal lo que se busca es daño de rifle de largo alcance mientras más elevado esté mejor todavía también se busca este no es el guante perfecto yo no tengo el guante perfecto todavía ojalá me salga pronto pero este no es ¿por qué? porque es que se necesita daño crítico de arma y golpe crítico como este golpe crítico y daño crítico de arma bueno este sería el set más o menos estos serían los atributos principales mejor dicho sería daño crítico de arma golpe crítico y daño de rifle de largo alcance este sería el guante perfecto ahora porque este yo no lo utilizo mucho porque me baja el daño con relación a las otras partes que yo tengo de mi set si esto fuera por ejemplo de arma este guante no lo puedo recalibrar si esto fuera en vez de electrónica fuera arma para mí fuera el guante perfecto y no el perfecto porque ya después de que uno tenga estos atributos principales ya uno tiene que ir buscando es por el atributo de habilidad o atributos secundarios por ejemplo que aquí me dé por decirlo sobre curación cuando haga sobre curación por ejemplo que me gele un poco más y ese tipo de cosas o que me dé daño con el pulso más daño crítico con el arma cuando utilice el pulso y cosas así pero ya eso es muy difícil lo principal sería esto los atributos principales que sean estos tres atributos y dependiendo de cómo sea tu set si lo que te hace falta electrónica y este sería el guante que fuera el el guante ideal para ti bueno electrónica sería o sería guante o sería arma eso depende de cada set en la pistolera que se busca en la pistolera más que nada nivel de protección en atributo principal nivel de protección y que cada atributo está sobre los 700 eso es algo un poco difícil que te salga sobre los 700 pero o si te sale sobre los 700 te sale 700 muy bajo por ejemplo 702 706 y cosas así pero lo ideal sería que tú mientras más elevado estén al tope sería 758 creo que es mientras más le ha dado este cada atributo de esto mucho mejor sería porque tendría mucho mejor DPS mucho mejor dureza y mucho mejor potenciabilidad pero eso como le digo eso farmeando se va consiguiendo despacio por eso ningún set hasta el día de hoy es definitivo dentro del juego porque tiene mucha variable y tiene muchas cosas que hay que modificar eso es muy difícil de conseguir como les digo pero eso se va consiguiendo despacio y modificando el set despacio más que nada es eso muchachos este es el set que yo uso este es el daño que yo hago yo le pudiera poner otros modificadores al arma que me den mejor daño pero no lo hago porque con este yo tengo buena cadencia de fuego y así es que yo me he acostumbrado a jugarlo y me siento bien jugándolo así otros prefieren que haga el arma por ejemplo más daño y que tenga cadencia de fuego menor pero yo prefiero mejor cadencia de fuego y hacer menos daño por ejemplo yo hago 142 mil pero mi disparo va a mejor cadencia de fuego pudiera ponerle como le digo un mejor cargador que me dé mejor daño por ejemplo como este pero tengo muy poca cadencia de fuego 160 mil por cada por cada golpe pero la cadencia de fuego es menor entiendes para el pvp ese no me funcionaría me funcionaría más ese para para el pvi pero como yo no ando cambiando de cargadores prefiero dejarle ya el de cadencia de fuego elevado ese es el set que yo utilizo cualquier otra pregunta que tengan al respecto me dejan saber con relación a este set otras cosas que incrementan el daño con este set bien que como todo set 142 mil le estoy pegando como todo set si le pongo las habilidades el daño se incrementa de forma significativa lo que lo que ya ustedes verán ahí como de que forma juega bueno eso ha sido todo si tienen alguna pregunta me dejan saber y nos vemos en la zona oscura si en la zona oscura